El mimoso que se llama Luis Antonio López, perdón, yo le digo mimoso porque es compas. Pudimos hablar con él, él es ex integrante y hablamos del reggaetón, de sus futuros proyectos, de qué opina de todo esto, vamos a ver qué fue lo que nos dijo. La música urbana está cada vez más en el gusto de varias generaciones e intérpretes de otros géneros se atreven a hacer duetos para conquistar otro tipo de público. Pero, ¿acaso Luis Antonio López Mimoso está listo para sumarse a las fusiones con reggaetoneros? La neta, me vería ridículo cantando eso, la verdad no sé cómo cantaría el reggaetón, pero el reggaetón del rancho sí me va a salir más chido. No, la neta, pues no sé, o sea, no sé, pero eso ya que si me ponen a hacer que el trabalengueco, no, eso no, yo no, por sí hablo todo, ahí se va. ¿Cómo dice? Vivo con el temor de que me encuentre un reggaetonero y que me diga ya tú sabes, yo no sé. Mi respeto para toda la música. El ex vocalista de Band del Recodo cumplió el sueño de crear su propio sello discográfico y en breve presentará su nuevo álbum, además de otro tipo de proyectos. Voy a participar en un disco de Big Bang con Pepe Zavala, su orquesta, varios artistas del género mexicano estamos participando. Me acaban de invitar a una primera fila con los socios del ritmo. Este, precisamente el día 7 vamos a estar grabando ya el tema, con favor de Dios. Entonces, son cosas que están sucediendo en mi carrera. Tengo tantas y tantas cosas que a veces no me alcanza, no me alcanza mi mente para decir todo lo que estamos haciendo. Acabo de, voy a lanzar el tema de la historia con mariachi a través de las plataformas digitales. Es una nueva versión, es un tema que me dio mucho en todos los aspectos y creo yo que, como ahorita el mariachi es una tendencia también, estoy aprovechando a lanzar ese detencillo, no a la radio, para que no se confunda, solamente plataformas digitales, que es el tema de la historia con mariachi. Y estoy preparando mi disco, mi disco inédito, que normalmente graba un disco de línea. Estoy preparando dos discos del cancionero mexicano. Para Blabla Show, Nash Isneros.